Ok, 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 vamos a hablar, vamos a hablar, ok, porque los panitas hablan, y yo te considero aquí más que una... Vos dañaste mi pollo, pedazo de hijo de remil, puta. Pendejo estás vos, escuchá, lo que vos hiciste fue una falta de respeto. Te estabas riendo con tus amiguitos mientras le agregaban mierda a mi pollo roto, y le hicieron un pedazo de hijo de remil, reputas. No tenés ni la... A ver, cuatro ojos de mierda, mago asqueroso. A ver, colombiano pelotudo, West Col, tiene más viewer que vos, pedazo de mierda. Cerrá el orto, 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 pedazo de mierda, hijo de remil, reputas. Pedazo de mierda. ¡Chingas a tu madre! ¡Chingas bien a tu madre! Escuchame una cosa, cuatro ojos con casa construyéndose. Vos dañaste mi construcción y entraste a mi propiedad privada sin tener identificación. Entré a tu propiedad privada a ayudarte, porque aparentemente tienes tantas cosas que hacer, señor ocupado, que dejaste ese puto pollo decapitado durante tres meses. Y yo, en mi buen pedismo, dije, le voy a ayudar a mi gran amigo Sprint. Bueno, 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 yo vine a ayudar a tu cerdo de mierda, que está bien en la tumba, el cerdo ese remil, reputo, que come mierda. Muy, muy ilegal, muy ilegal. Muy, mira, mira cómo, no soy pendejo, ¿eh? Mira cómo miro para abajo, ¿eh? Sprint, eso es muy ilegal. Sprint, ilegalísimo. Ilegal, es, 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 voy a abrir ticket. Sal de ahí, sal de ahí. No, Sprint, Sprint. Es, oh, qué, oh, Sprint, Sprint. ¡Él puso bloques en mi pollería! ¡Cómame los huevos, cómame los huevos, cómame los huevos, cómame los huevos! ¡Puso bloques en mi pollería! Vamos a dialogar, ¿ok? Hablemos, hablemos, mira. Nos estamos alterando, ¿ok? Ven, puerquito, ven. Ven, puerquito. Hablemos. Suelta el puerco. Vos pusiste bloques en mi pollería, yo puedo poner bloques y sacar bloques donde se me cante. Está justificado. No porque no construía adentro, fue en la fachada y eso es completamente... ¡Es mi construcción! ¡Pedazo de mierda! Cuando alguien, Sprint, pone un árbol en cualquier, en la parte... Sprint, por favor, Sprint, Sprint, Sprint. Hay un límite. Si tú tiras ese puerco, te juro que te voy a mandar directamente a Piola Land, a Piola Craft. Sprint, voy a hacer que le comas el culo a una nutria. Sprint, Sprint. Suelta el puerco. Vamos a hablar, en verdad, no hay por qué llegar... Bueno, bueno, vení, 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 vamos, vamos a hablar. Ni tú ni yo queremos pasar. No, a ver, yo no voy a... ¡Deja de avanzar! Vamos a hablar. ¡Deja de avanzar! Sprint. Vamos a hablar. Suelta el puerco. No lo voy a saltar. Suéltalo. Yo no te puedo... ¡Estás tan! Yo te hice daño, tú le hiciste daño a mi casa. A ver. Lo que estás haciendo en este momento es directamente se te está yendo la puta cabeza. Pero yo te voy a decir una cosa. Voy a dejar el cerdo. Si a ti te va la cabeza, a mí se me puede ir el triple, ¿ok? Yo puedo ser más pesado que aquí. Te lo juro. Para, para, para. Deja el cerdo. No. Deja el cerdo. No. Juan, deja el cerdo. Es mi cerdo. ¡Juan, deja el cerdo! ¡Déjalo en el piso! Voy a tu casa y me follo a pelusa. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste, pedazo de sofóvil? Hijo de remil, puta. Zofílico. Zofílico, hijo de remil, reputas. Deja el cerdo. Deja el cerdo. Deja el cerdo, déjalo en el piso. Vamos a hablar, ¿ok? Tranquilamente, panitas. Ok. Uf, qué tenso. Qué inicio tan más tenso. Me estás dando el inicio más tenso que he tenido en dos meses. Ahora. Se puede saber. Mis brazos. Es que tengo el ano del puerco en la cara. Se puede saber, Sprint. ¿Por qué carajos quieres al puerco? ¿Por qué carajos te metiste donde no te llamaron? Yo. Yo a ti te quiero. Tú eres mi amigo. Y por eso, y por eso, y por eso te vas, por eso te vas a hacer el piola en mi pollería. Pero no me hice el piola. ¿Cómo que no? Te estabas riendo y se estaban riendo los tres pedazos de mierdas. Vos estabas riéndote. Tengo todo grabado en las cámaras. Bueno, sí, Sprint. Traté de hacerme como un poquito más interesante a tu mascota. Porque tú sabes los que es tener una mascota. ¿Verdad? Sprint, 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 Sprint. No le hago nada, no le hago nada. Te estoy jodiendo. Ok. ¿Estamos a mano? La pija, te estoy jodiendo, pelotudo. Sprint, por favor. ¿Qué? ¿Qué? Sprint, devuelve al puerco. Lo admito. Esto no va a parar, ¿verdad? Me salió mal. Sí. Te levanto, ¿ok? Ok. Te devuelvo el cerdo. Sueltos al puerco. Sí. Y te vas. Ok. ¿Promesa? Sí, promesa. Cuando no se puede, no se puede. Suéltalo. No vuelvas. No me voy por el agua. Tengo una mala experiencia con esto. Un déjà vu. Escucha. Dime. Lo mismo digo. Para la pollería. Y cualquier otra cosa. ¿Me estás negando la entrada a tu ciudad por tratar de ayudarte? Pero, Dios santo, sos un pelotudo. Dejá de decir que me intentaste ayudar. Dejá de decir que me intentaste ayudar. Pedazo de estúpido. Admití que sos una mierda y me intentaste joder y dar gracia. Pedazo de enfermo estúpido. Ok. 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 Yo. Gracias.